Este año, este segundo cuatrimestre, incorporamos nuevo equipamiento a la tecnoteca en lo que es la sala de impresión 3D. Incorporamos una nueva impresora 3D, última tecnología. Lo que nos permite, a comparación de la otra impresora, es imprimir en tamaño más grande. La otra imprimida 25x25, esta imprime 30x30 y 50 aproximadamente de alto. Estamos con dos proyectos muy lindos y novedosos para nosotros y para la gente también, de dos brazos ortopédicos. Tenemos un chico de Corrientes de 8 años y un señor de 40 años de Tío Pugio, que es algo novedoso y nuevo para nosotros porque los que veníamos haciendo eran solamente con el muñón de la mano. Estas personas acá tienen amputado el antebrazo, así que es todo algo nuevo que estamos trabajando con el equipo, Gustavo, Emanuel y Marcelo, que trabajan acá en la tecnoteca. Ariel, ¿cómo trabajan estos proyectos? ¿Cómo llegan estos pedidos a la tecnoteca? ¿Quiénes se encargan de hacerlo? Bueno, los pedidos, el chico este de Corrientes se contactó con nosotros por medio de Villa María Vivo. Andrés nos pasó el contacto, que se había visto una nota. Ahí nos pusimos en contacto nosotros con la mamá de este chico. Bueno, se nos complica un poco el tema de las dimensiones porque al estar en Corrientes nosotros le pasamos una hoja cuadriculada para que él apoye el antebrazo ahí. Entonces de ahí tomamos las medidas para poder empezar a trabajar. Y después otro chico, Tío Pugge, bueno, había escuchado también por los medios y bueno, se acercó y nosotros, bueno, la idea es poder resolverle esa problemática en la medida que uno se puede. Por ahí no se crean expectativas a la persona porque es un proyecto que se está, digamos, largando y por ahí no queremos generar una expectativa falsa. Pero bueno, la impresión 3D es una movida que se está viniendo muy fuerte. Nosotros pudimos participar de los congresos que se hicieron. Este año se hizo en los aires, también participamos. Y se trabaja en todo el país con el tema de ortopedia en 3D. Nosotros acá en la Tecnoteca, a la medida que nosotros podemos, bueno, estamos tratando de avanzar y bueno, y poder por ahí cumplir las expectativas de estas personas. Bueno, y otro de los equipamientos nuevos es todo lo que es astronomía. Venimos trabajando ya del año pasado con talleres de astronomía para niños y adultos. Este año llegamos casi a las 50 personas. Con este fin incorporamos dos telescopios binoculares y una cámara web para que se pueda ir pasando una pantalla todo lo que están visualizando y observando. Y también unos láser para poder ver y buscar lo que se quiera observar. Todo esto, bueno, en el marco, obviamente, de este taller de astronomía y pensando el año que viene para poder llevarlo a las escuelas.